¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. La verdad es que hoy estoy bastante contento hermanitos porque hoy los voy a llevar y les voy a enseñar cómo llegar con el proveedor más grande que tenemos aquí en México de Plata Fin hermanitos. Para que se den una idea, él es el que surte a la gran mayoría de los centros joyeros de aquí de la Ciudad de México, de las calles de Madero, de las calles de Palma. Nos dirigimos a la calle de Palma hermanitos, al número 27, al segundo piso, por ahí escuchamos ese rumor y la verdad es que estoy bastante contento y emocionado porque este es el centro de distribución, es donde está toda la operación, de donde sale pues obviamente toda la estrategia para hacer llegar todas estas piezas de plata fina hacia todos los usuarios, hacia todos los consumidores finales. Y la verdad amigos, pues porque ustedes lo pidieron, es el centro de distribución y las oficinas generales de Grupo Azara. Lo único que tienen que hacer es salir del metro Zócalo hermanitos sobre la salida que da a la catedral y pues de ahí dirigirnos hacia la calle de Madero como se los vengo mostrando en este recorrido. Ya llegando aquí a la calle de Madero hermanitos, la primer calle a la derecha es la calle de Palma. Lo único que tenemos que hacer es cruzarnos en el número 27 en el Zaguán Negro y pues bueno hermanitos, ya estando aquí, pues vamos a ver qué encontramos en esta buena tienda de plata fina, la más grande de México. Bienvenidos a Zara.